Tan triste y tan lejos de Dios me sentí Y sin el perdón de Jesús Mas cuando su voz amorosa oí Que dijo, oh ven a la luz Que amigo tan tierno y tan dulce es Jesús Tan lleno de paz y amor De todo este mundo es la azul y la luz El nombre del buen Salvador Ya todo dejé por andar en la luz No moro en tinieblas ni amas Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su paz De mi alma el anhelo por siempre será Más cerca vivir de la cruz Do santo poder y pureza me da La sangre de Cristo Jesús Ya todo dejé por andar en la luz No moro en tinieblas ni amas Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz Y vivo en la luz de su paz 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 Y vivo en la luz de su paz